En la solemnidad de San Pedro y San Pablo se recuerda el martirio en Roma de los apóstoles Simón Pedro y Pablo de Tarso y se celebra el 29 de junio de cada año. Desde los primeros tiempos del cristianismo, ambos apóstoles son venerados como las primeras columnas de la iglesia cristiana. Ellos son los fundadores de la iglesia en Roma, madre y maestra de todas las comunidades cristianas. San Pedro, pescador de Galilea, fue escogido por el Señor Jesús para ser cabeza de la iglesia al decirle, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Fue el primer obispo y se sentó en la sede romana para regir y enseñar. Como obispo de los obispos, padre y pastor, el vicario de Cristo también recibe el nombre de Papa. San Pablo fue conquistado por la gracia divina en camino de Damasco y de perseguidor de los cristianos, se convirtió en apóstol de los gentiles. Después de encontrarse con Jesucristo en su camino, se entregó sin reservas a la causa del evangelio. Ellos sufrieron persecuciones durante su vida por anunciar el mensaje de Jesucristo. Murieron en Roma, el primero crucificado y el segundo decapitado durante el gobierno del emperador romano Nerón. El Papa, obispo de Roma y sucesor de San Pedro, es el principio y fundamento perpetuo y visible de unidad, tanto de los obispos como de los fieles. Y la solemnidad de San Pedro y San Pablo, nos invita a renovar nuestra adhesión incondicional al vicario de Cristo sobre la tierra, el Papa.